Oye Rubén, ¿qué es marca personal? Es lo que hace sentir a la persona que tienes delante. Ya veo, explícame un poco más. Lo interesante es que todo esto lo puedes hacer de forma estratégica y gestionado por ti. Para trabajar una marca personal, primero tienes que realizar un trabajo de introspección para luego proyectarte hacia el exterior. Se empieza descubriendo tu talento a través del que podemos emprender y poner en práctica para ponerlo al servicio de los demás. También es importante que nos cuestionemos qué es lo que nos hace felices en nuestra vida para buscar unos objetivos que nos lleven a ello. ¿Tu felicidad depende de personas, objeto de experiencias o viene desde el amor a nosotros mismos? Trabajar la marca personal empieza desde allí, desde el talento y desde nuestra felicidad. Y después tenemos que trabajar nuestro interior entendiendo cuál es nuestro ikiga y nuestro propósito de vida en el que nos queremos basar para trabajar nuestro proyecto emprendedor y nuestro estilo de vida. A partir de aquí tenemos que ver cómo las personas nos ven desde fuera y cómo queremos proyectarnos hacia afuera. Pero bueno, todo esto lo cuento en mi libro El poder de tu marca personal. Ah, tu libro. Está en Amazon, ¿verdad? Sí, lo puedes adquirir en el enlace de la bibliografía.